En Contame Más, un mendocino de exportación. Germán Carrizuel es chef, está viviendo en Valencia hace 15 años, junto a Caro, su mujer, y tenemos el placer de tenerlos aquí en Mendoza, a través de la virtualidad, obviamente, para hablar de fierro y todos los logros de este restaurante. Así que bienvenido a Mendoza, Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo, Germán, tenerte. Primero, felicitaciones por todos los logros de la estrella Michelin, nada más y nada menos, que ya vamos a estar hablando enseguida de qué trata eso. Quiero ir en forma cronológica en esta entrevista. Quiero que me cuentes primero cómo surgió este proyecto, porque obviamente conociste a Caro aquí en Mendoza, para partir de aquí a Valencia hace 15 años aproximadamente. Bueno, nosotros, el día que me recibí, fui a comprar un billete y me vine a España. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha como una pequeña fritura, pero es algo técnico, no te preocupes. Se cortó un poco, a ver, un segundo, voy a ver si puede ser. Fíjate, a veces las comunicaciones se interlumpen, cosas que pasan en el vivo, señora. Ahí estamos viendo, mientras tanto, unas imágenes para que vayan conociendo a Caro, a Germán. Y cabe destacar que fueron alumnos de la Adri. Sí. Qué orgullo, ¿no?, para la profe. Súper, súper, súper. Les mandan un beso aquí. Me parecía que se escucha un poco mejor, ¿sí? Ahí te escuchamos perfecto, Germán. No te preocupes. Perfecto, entonces, hace 15 años vinimos acá a España, hemos trabajado en diferentes restaurantes y hace 6 años pudimos abrir fierro. Y el martes nos dieron la famosa estrella, así que, bueno, está ahí la chaquetilla que recibimos. ¡Qué hermoso! Muy felices de poder disfrutar de esto. Porque es todo un logro para lo que es el polo gastronómico, un estrella Michelin, este reconocimiento es inigualable. Contémosle un poco a la gente de qué se trata, porque quizás muchos no conocen este tema. Y, bueno, para poder entender un poco más, ¿de qué trata este reconocimiento? Bueno, a ver, esto consiste en visitas sorpresas que tenemos. Hay diferentes inspectores que van viniendo al restaurante de manera incógnita y van tomando notas y van revisando todo. Se dice en el Petit Comité que, como mínimo, son cuatro visitas para esta primera estrella. Perfecto. Y siete visitas cuando te van a dar la segunda. Entonces, al final, es como muy exigente todo esto. Total, solicita incógnito. Y no es para cualquiera. No, sin duda. Y es todo un logro y un orgullo para Mendoza que hayas recibido esta estrella. Y contanos cómo surge hace seis años Fierro, cuál es el concepto que trabajan. Porque es camino al Mediterráneo, es un poco el lema que tienen ustedes que manejan. ¿Cuál es el concepto aquí en el restaurante? Porque también es bastante intimista, creo que es para 12 personas la capacidad, ¿no? Sí, nosotros cuando abrimos hace seis años teníamos una mesa grande de tres metros y medio. Y servíamos en una mesa comunal para 12 personas. Y verdaderamente lo que hicimos fue cambiarlo a mesitas por el tema de la pandemia. Y hay una foto con todo el equipo y las pequeñas. Y bueno, ha sido complicado y verdaderamente el año más difícil de la historia con una pandemia por el medio y con todos estos inconvenientes. Entonces, terminarlo de esta manera es verdaderamente un sueño. Sin duda. ¿Y cómo es la parte gastronómica? ¿Cómo fusionan sus raíces, la Argentina y el Mediterráneo? Bueno, lo que nosotros hacemos es producto local, casi en su gran mayoría producto de Valencia, de huertas cercanas y productores cercanos. Y una cocina mediterránea en la que nos podemos encontrar platos como la chiriría, que es una zanahoria blanca. Que hacemos un plato gastronómico con él, en cuanto la cocinamos a baja temperatura, luego hacemos una sopa, un plato bastante trabajado. Y un plato muy especial para nosotros es la gamba criolla, que es una gamba de denio, un producto muy exclusivo. El cual el cuerpo lo servimos en crudo al lado de una ensalada criolla y la cabeza la pasamos por la brasa. Entonces, eso hace que tenga ese sabor y yo cuento un poco como un argentino comería en el Mediterráneo, como sería un asado en el Mediterráneo. Y creo que es la manera de poder comer el mar de la manera más argentina. Seguro, me encantó, me encanta esa fusión. Y si bien estás hace unos 15 años allá en España, quisiera saber cómo ves la gastronomía argentina, ¿cómo ves posicionada la gastronomía en general en nuestro país o de Mendoza a nivel internacional? Bueno, yo tengo la suerte de poder viajar bastante seguido a Argentina. En los últimos dos viajes he podido comer bastante y verdaderamente la evolución que ha tenido tanto Mendoza como Argentina en los últimos 15 años es brutal. Creo que hay un gran nivel en Argentina, claro que hay grandes cocineros que se esfuerzan día a día por dejar el listón muy alto y verdaderamente me pone súper orgulloso y feliz como Mendoza ha crecido y seguirá creciendo gastronómicamente porque creo que hay una gran apuesta a eso. Sin duda. Germán, y me da curiosidad saber de dónde deriva el nombre Fierro. ¿Cómo surge el nombre de este restaurante? Bueno, Fierro sale cuando estamos con Carito en Buenos Aires en un viaje. Cuando nosotros terminamos acá en un restaurante en el cual habíamos trabajado cuatro años y habíamos logrado nuestra primera estrella en ese restaurante, nos fuimos a Argentina porque necesitábamos como desintoxicarnos y estuvimos tres meses en Argentina y ahí lo que estuvimos viendo cosas y que nos representaba pero que no queríamos que fuese un nombre argentino porque no hacemos cocina argentina. Es decir, hacemos una alta cocina pero no hacemos cocina argentina. Entonces creíamos que tenía que tener un nombre bastante particular y Fierro encontró un poco ese punto a tal punto que la tipografía que es con la que nosotros mostramos, que es con la que se marcan las vacas con ese Fierro. Ahí está, lo tenés tatuado. Me la saco en el brazo para poder... Me encanta, lo llevas en tu piel. ...para poder demostrar un poco lo que es. Me encanta, Germán. Sin duda uno también es quien es por las personas que nos van formando y nos van acompañando en este camino. Y acá hay una persona que queremos mucho, que ha sido parte de tu aprendizaje en tus primeros pasos, en tu estadía en Mendoza, que te quiere saludar. Así que compartimos este saludo con Adriana Daniele, que está acá con nosotros, trabaja aquí en un acuerdo de mañana. ¡Hola, profe! Y te quiere saludar tu profe. ¡Hola, Germán! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? ¡Feliz! Me imagino. Mil felicitaciones, lo he hecho por las redes, pero bueno, tengo la oportunidad de hacerlo personalmente. Así que un besote y más que merecido porque soy testigo de todo ese esfuerzo que han hecho para poder lograr esto, que sé que lo deseaban un montón. Bueno. ¡Uy, se ha cortado! Repentí el mensaje. Te vemos, te vemos, te escuchamos. A ver, Daniela, todo es hermoso. Muchísimas gracias. Nos hemos acordado de todos. Silvana Cabañaro, de vos, de un montón de gente que nos enseñó y nos inculcó un poco lo que nos gustaba. Así que muchísimas gracias por todo. Ustedes dieron comienzo a todo esto y hoy esto es parte de ustedes también. ¡Qué genio! Un besote grande y salud enorme para Caro también, que le adquiere un montón. Y felicitaciones. Muy orgullosa de ustedes. Carito está trabajando, entonces me he podido escapar un poco yo. Está perfecto, está perfecto. Un beso gigante y muy orgullosa de ustedes. Besote gigante. Son un orgullo, Germán. Para Mendoza, acá queríamos tenerte el mejor de mañana, agradecerte el tiempo, porque sé que están a full trabajando, Caro y vos, pero no queríamos dejar de mostrarle al resto de los mendocinos, de dar a conocer este orgullo que es tener esta estrella y estos mendocinos de exportación, como decimos acá, que nos enorgullecen en el mundo. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor poder compartirlo. Mira, en una de las notas de prensa que ponemos, Carito comentaba que es hermoso poder compartirlo con Argentina y con la familia. Seguro. Todo este sufrimiento y toda esta lejanía de estar tan lejos de la familia en el día a día, estas son las cosas que poquito te hacen un poco tangible todo ese esfuerzo y demuestran el por qué queríamos llegar a un objetivo. Entonces, bueno, es hermoso, hermoso. Lo han logrado. Así que Germán, mil gracias por tu tiempo. Felicitaciones a Caro, a vos, a todo el equipo ahí de Fierro y que sean por mil estrellas, Michelin más. Le mandamos un beso grande de aquí de Mendoza.